hola chicas y chicos bienvenidos a este mi canal yo soy marea os voy a enseñar a ver que me he pedido unos maquillajes osea nada poquitos este de aquí para las pestañas y un gloss para los labios que supuestamente son para como se llama como poneros un poquito más gordos así me lo voy a enseñar vale y el rímel nunca lo he probado este vale que me lo voy a probar ahora para que veáis vale pero que yo nunca lo he probado os los enseño vale espera mira el line este mira mira ahí que no se ve ahora ahí ahora veis es finito está súper bien que lo probaré ahora y lo enseño vale luego este de maybelline también que es súper negro ponía extra negro vale que es lo que yo quiero para mis ojos mirar como es que no los he probado todavía es esperarse esperarse que sube que sube veis que pintó también super bien que son los que me gustan mirar esta a ver se llama a no se que alivero que no se pronunciarlo bien bueno luego os enseño la caja que se ve bien bueno de este lo que me gustó fue el pincel me encantó mira espera super cuqui me encanta la verdad ahora lo voy a probar todo porque todavía no me lo he probado o sea me ha llegado hoy me lo he probado y lo digo y luego tengo este que es el gloss para poner volumen a los labios que esta voy a probar ya vale esperarse os voy a decir una cosa como menta como menta o o así me pica los labios que me pica los labios que me pica los labios os lo juro que como si te echan menta pues igual me pica los labios ala que fuerte la mierda esta no ah vale balsa bolabial con mento ya decía yo digo hostia Pepe que cosa más rara ya no pues si y ahora voy a ir probando estos vale y os lo enseño a ver no se si lo veis bien vale o sea es tal cual lo quería yo negro o sea me encanta y eso que no me da en todo el ojo que solo me da esta parte de aquí y toda la línea esta y me encanta veis solo me he dado hasta aquí un poquito o sea está genial lo que quería es ahora voy a ver el de aquí arriba a ver como queda vale y ahora el de arriba que me lo he hecho así corre que te pille así un momento pero precioso que precioso me encanta o sea la compra que he hecho os puedo asegurar que me encanta y ahora vamos a ver lo de las pestañas mira os enseño en este no me ha dado el rimel vale y en este si ¿veis que se nota? ¿lo notáis? queda precioso me ha encantado pues nada os quería enseñar lo que he comprado y espero que os haya gustado como a mi porque a mi me ha encantado la verdad es precioso ahora os pondré una fotito por ahí de de la marca de del rimel porque no se veía muy bien vale y yo tampoco sé pronunciarlo bien así que os enseñaré la foto y me decís porque a mi la verdad que me ha encantado el labial el gloss este o como coño se llame gloss y y le he comprado por los ojos y es súper bonito lo de las pestañas me encanta bueno hasta aquí ha sido el vídeo cortito pero bueno espero que os haya gustado pues nada hasta aquí el vídeo de hoy dadle un like suscribiros y compartir y aquí tenéis la marca me ha encantado lo de las pestañas